Yo tenía como que, si se puede decir como un trauma, o sea, tenía aquí como que unos gorditos, entonces había buscado y buscado a quien me pudiera arreglar, o sea, esto, y finalmente di con el Dr. Enrique y me dijo que sí, que se podía arreglar y que se podía obviamente ver mejor mi cara, como más fresh. Hola a todos, soy el Dr. Cedillo, soy cirujano plástico certificado, apasionado en la cirugía facial y les quiero enseñar el caso de Yaya. Yaya es una mujer muy joven que se ha hecho muchos procedimientos faciales previos, nunca ha obtenido el resultado que está buscando y aquí la tenemos antes de la cirugía al día de hoy. Y como podemos ver, tenemos una línea manual perfecta, un cuello bien definido y lo más importante, se ve fresca, natural y es ella misma. Mira, el caso de Yaya es algo que estamos viendo cada vez más. Son pacientes jóvenes que ya tienen retidosis facial, o sea, caída facial y antes de pensar o acudir conmigo, buscan cualquier otra solución para su problema. Entonces empiezan a hacer un chorro de procedimientos, se ponen a veces hilos tensores, rellenos, muchas de la tecnología que hay actualmente, que es muy buena, yo no estoy en contra de ella, o sea, funciona súper bien, pero en pacientes selectos. Obviamente yo había ido con alguien más, o sea, había preguntado de que no, así estás bien o no. Entonces cuando él me dice que sí y yo, ya, o sea, opérame, ya si se puede la otra semana. Siempre me cuido mucho la cara, o sea, si voy con la dermatóloga y todo eso, pero me hice Morpheus, Scutra, Botox. Yaya ya tenía muchas sesiones de radiofrecuencia profunda, de las que tienen agujitas en la cara, que prometen tensar un poquito la piel, y lo único que había logrado era permanecer con su look. Cada vez que un paciente se somete a una radiofrecuencia profunda, se forma una cicatriz en la parte interna, ¿está bien? Y cuando operamos a Yaya lo que encontré fue cicatriz en toda la cara, todas partes de su cara tenía así cicatriz, y para hacer la movilización de los tejidos es mucho más difícil, porque no los podemos manipular fácilmente. Aún así, Yaya tuvo una cirugía súper bonita. La verdad, a mí me fue súper bien, o sea, no me dolió nada, me hizo mi vida, pues, normal. Creo que a la semana ya manejé así, la verdad es que a mí me fue súper bien. Me encantó, me encantó el resultado. Se recuperó muy bien, y un resultado posopratorio increíble. Aquí la tenemos ya, creo que ya tenía aquí seis meses de la cirugía. Y como vamos a ver, pues, era una persona normal, pero no le gustaba que teníamos este pliegue, teníamos un gordito en esta zona, ya tenía joules, teníamos caída facial, falta de definición del ángulo cérvico facial. Y si la vemos a los seis meses, es ella misma, simplemente es una versión más bonita. Yo digo que son cirugías, o sea, la verdad, te ayuda, o sea, en tu estado de ánimo, seguridad, este, ¿por qué no? O sea, verte y sentirte bonita. Y otra idea que tienes de que es por la edad, no es la edad, es cómo estás tú en ese momento. Hay chavitas de 20 años que pesaban 140 kilos y bajaron a 80 o 70. ¿Tienen caída facial? No son todas, pero tienen caída facial. En ellas, nada que no sea un levantamiento facial, les va a regresar su estética facial y tienen 20 años. La edad no tiene nada que ver con la indicación. ¿Qué pacientes son candidatas? Todos los pacientes que tienen caída facial, ¿y quién diagnostica la caída facial? Pues el cirujano plástico que hace cara. En el caso de Yaya, tiene récord de recuperación. Literal, a los 10 días de la cirugía, le quitamos los puntos a la mañana y a la noche nos lo encontramos en una fiesta. ¿Está bien? Baile, baile y a todo dar.